Hola a todos, me llamo Cristina Begoidal, tengo 11 años y vivo en Murcia, pero nací en Cataluña y me vine aquí a los 4 años debido a motivos familiares. Me ha sido muy afectada porque no he podido ver a mis amigos en mucho tiempo y tampoco he podido estar en los Scouts, que es una cosa que a mí me encanta. Antes yo salía los sábados afuera a mi casa y digo, jolín, es verdad que a estar COVID no podemos ir. Entonces pues me ponía triste porque era algo que me encantaba, los Scouts. Pues yo creo que ha afectado a todos. Las clases presenciales son muchísimo mejor que las clases virtuales. Pues obviamente no es lo mismo porque en las clases presenciales das más atención que en las virtuales. Pues una cosa que he echado mucho de menos ha sido a mis compañeros del colegio también poder hacer trabajos y muchísimas actividades que hacíamos antes en el colegio. Y de los Scouts he echado muchísimo de menos a los Scouts, a mis compañeros, a las acampadas. Y una cosa que no hemos podido hacer este año ha sido el campamento de verano, que el año pasado fue mi primer campamento y es una cosa que nunca voy a olvidar. A mí me gustaría ser de mayor bióloga porque los Scouts me han marcado tanto como familia como naturaleza. A mí me encanta pasar rato en la naturaleza y conectar con ella y he descubierto un montón de cosas nuevas y plantas y de eso. Y a mí descubrir cosas nuevas me encanta. Una esperanza que tengo es que podamos, lo que es decir, superar el COVID y que todo vuelva a la normalidad como antes. Gracias. 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 Gracias.